Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Cuponeando con Cristal. Aquí les traigo una pequeña oferta que estuve realizando en la tienda de Marianos o tiendas afiliadas. Ya saben que esta tienda pues tiene varias tiendas afiliadas, así que por ahí busquen qué tienda tienen en su localidad. Antes de empezar este videíto, si son nuevas por aquí, las quiero invitar a que se suscriban. Es totalmente gratis. También si la información te fue útil o es de tu agrado, te quiero invitar a que me regales un pequeño me gusta y que prendas tu campanita de notificaciones para que YouTube te esté notificando cada vez que tenemos video aquí en el canal. He estado tratando de ser un poquito activa, así es que pues espero que YouTube te esté notificando. Si no, como te repito, desactiva la campanita y vuélvala a activar para que puedas recibir las notificaciones, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con estas ofertas. Marianos tiene un evento ahorita que es 5 veces. Entonces, básicamente es una promoción que tenemos muy diferente al mega evento. Esto empezó el día miércoles. Hay varios productos incluidos aquí. Es para estos, básicamente son cupones que cubren hasta 5 productos por transacción. Ya que yo no sabía que puedes hacerla más de 5 veces, suponiendo una transacción de 5 veces, otra transacción de 5 veces o 2 veces, pero el cupón no se quita. Así es que yo no sabía eso, así es que eso lo vi con Claudia. Así es que pues gracias, Claudia, ya que yo no sabía de ese cupón. Bueno, la oferta que yo estoy realizando por acá va a ser para las barritas estas del General Mills. Para esta se está aplicando este. Cuando ustedes elegían este cupón de acá y le dan hacia arriba, ustedes van a ver cuáles son los productos que están calificando. Así es que yo me estoy trayendo básicamente barritas como para los niños, para sus snacks de la escuela. Me estoy trayendo de estos, del Cinnamon Crunch, ya que este es el favorito de mi esposo. Y me los estoy trayendo para que lo prueben a ver si les gustan. A ver si les gusta porque es la primera vez que los voy a agarrar. Estos tienen su precio en la tienda. ¿Dónde dejé el recibo? Déjenme los veo. De 2 dólares. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienen su precio de 2 dólares con 79 centavos. ¿Ok? 2 dólares con 99 centavos. De los 2 dólares con 99 centavos, por aquí se nos va a estar descontando el cupón de 1 dólar digital que tenemos en la aplicación. Así es que después de utilizar el cupón de 2.79, vamos a utilizar el cupón de 1 dólar bajando nuestro total a 1 dólar y 79 centavos. ¿Ok? Nos quedan a 1 dólar con 79 centavos. Mil disculpas. 2.79. Después de utilizar el cupón de 1 dólar, nos quedan a 1 dólar y 79 centavos cada paquete de barrita. El cupón, como les digo, se mira aquí. Ahí me van a disculpar que aquí dice otro precio, no sé por qué, pero aquí está. Fue la que salió para esa barrita, pero yo agarré la de General Meos. Ahorita les muestro el recibo para que ustedes vean más o menos. Así es que estamos llevando estos productos. Estos, como les repito, están al precio de 2 dólares con 79 centavos por 5 barritas que vamos a agarrar. Nuestro total se nos hace de 13 dólares con 95 centavos. Vamos a descontar el cupón de 1 dólar por 5 veces. Son 13.95 menos 5. Vamos a estar pagando 8 dólares con 95 centavos por estas barras. Ahorita les muestro más o menos 8.95, pero aparte yo tenía un cupón de 50 centavos en la compra de 2 barritas. Así es que mi total bajó a 8 dólares con 45 centavos. Lo que viene siendo Ivota tiene un reembolso para estas barritas de 1 dólar con 25 centavos por cada producto límite de 5. Como ven, llevo 4 y aquí llevo otra. Así es que me está regresando 1, 2, 3, 4, 5, 6 dólares con 25 centavos, lo que viene siendo Ivota. Quedando mis compras por 2 dólares y 20 centavos. Pero aparte tenemos un bono de 50 centavos por comprar estos productos. Así es que vamos a descontar 50 centavos. Haciendo nuestros 5 paquetes por 1 dólar 70 dividido entre 5, nos quedarían a 34 centavos cada paquete de barritas. Que no se me hace nada mal ese precio ya que es comida. Se me caen. Ya que es comida, yo siento que está súper bien. En comida ustedes saben que es un poquito más difícil de que agarremos especiales. Para tratarles no se me hace nada mal. Aquí están las que yo agarré. Me dieron mi reembolso. Todavía sigue pendiente, pero pues sí calificó. Ya saben que eso a veces tarda un poquito para los reembolsos. Pero se mira el reembolso así. Aquí está 1 dólar 25 y mi bono de 50 centavos se mira así, miren. Más o menos, aquí está. Para este, tengo entendido que unas personitas tienen el reembolso de 1 dólar 50. Si es su caso que tengan el reembolso de 1 dólar 50, a ustedes les va a estar quedando completamente gratis. Traten de checar ese reembolso ya que pues mi reembolso era de 1 dólar 25. Si es su caso que tienen el de 1 dólar 50, pues les va a quedar completamente gratis. Bueno, otra oferta que también estuve aprovechando, que son las espumas de afeitar, que también están quedando completamente gratis, son estas. Estas tienen su precio de 2 dólares con 99 centavos. Es el precio que está supuestamente en tienda, 2.99. Para este, hay dos cupones diferentes en la aplicación. Hay uno de 75 centavos que se supone que se tiene que aplicar para este, pero se está aplicando uno de 2 dólares. ¿Qué cupón se mira? Ahorita les muestro más o menos cuál es el cupón. Así es que después de estar descontando el cupón, que es también de 5 veces para utilizar en transacción, no se está descontando el cupón 2 dólares. Así es que cuestan 2.99 menos el cupón, aquí está, menos el cupón de 2 dólares que está en la aplicación. Estos productos nos están quedando por 99 centavos en la tienda. Ok, 99 centavos. Más aparte, lo que viene siendo Ibota, nos está regresando 99 centavos por este producto límite de 2. Aquí está, límite de 2, haciendo estos productos completamente gratis. Ok, así es que váyanse por sus productos gratis si es que no se han ido. Ese es el producto que se está calificando. Si ustedes le dan así como para arriba, ustedes van a ver que sí está calificando ese cupón de 5 veces para estos productos. Si ustedes meten este recibo y se los vuelven a poner, pueden volver a ir a comprar otras dos espumas, volver a subir su reembolso y saben que les van a estar regresando una vez más su reembolso y les van a quedar otra vez completamente gratis. Ok, el cupón que yo les decía de 75 centavos, que se supone que se tenía que aplicar es este, pero no. Aquí está. Este no fue el que se me aplicó, como miren acá arriba dice 5 veces, pero el que se me aplicó fue este de aquí. Este de aquí, el que se estuvo aplicando y como ven en la mera esquinita dice 5 veces allá. 5 veces, así es que este fue el que se estuvo aplicando, que siento que está perfecto, ¿verdad? Porque pues nos está haciendo que el producto nos quede a 99 centavos y pues gracias a eso el reembolso también nos está haciendo que quede completamente gratis. Otro producto que también estuve aprovechando fue para el rastrillo. El rastrillo del chic, que viene siendo este, también está en promoción a esta semana. Tiene su precio de, no me acuerdo cuánto costaba este, este creo que costaba 4 dólares, 4 dólares con 49 centavos, ¿ok? Costaba 4.49, 4, 5, 6, perdón, 6 dólares con 49 centavos. Este mismo cupón que les acabo de mostrar nos están quitando 2 dólares también de la promoción, que es 2 dólares de descuento 5 veces. Entra en la misma promoción de este, así es que se está aplicando también. Bien, así es que después de descontar el cupón de 2 dólares, vamos a pagar 4 dólares con 49 centavos. En la aplicación también de Mariano, tenemos un cupón para este producto de 4 dólares. Ah, no sé si me pasé el cupón. No me pasé el cupón, me van a disculpar, pero chequen, es un cupón digital de 4 dólares. Así es que después de utilizar este cupón de 4 dólares, el producto nos va a estar quedando por 49 centavos, ¿ok? Por parte de Mariano, pero la cosa se pone mucho mejor, ya que lo que viene siendo Ibota nos está regresando 2 dólares por este producto, haciéndolo completamente gratis y ganancia de 1 dólar y 49 centavos. Siento que está buenísimo ese precio también, ya que pues esa ganancia nos está cubriendo lo que vienen siendo las barritas, y pues toda la oferta me está quedando completamente gratis. Este es el cupón que yo estuve utilizando. Aquí está. Ok, así es que la ganancia que me está dando este, los estoy cubriendo para mis barritas, que me quedaron a 34 centavos cada una, habíamos dicho. A ver, déjenme, aquí son 34 por 5. Me queda a 1.70 menos 2 dólares con... ¿Cuánto habíamos dicho? 1 dólar con 49, ¿verdad? Menos... Me está quedando toda mi oferta por 21 centavos. Así es que está buenísima esa oferta, buenísima, ya que nos está quedando por tan solo 21 centavos toda nuestra compra. Ahora sí que pues esto de por sí quedaba gratis. Ahora sí que gracias a esto, las barritas nos están quedando solamente por 21 centavos. Así es que está genial ese precio para pagar por esos productos. Así es que aquí les voy a estar poniendo mi recibo para que más o menos vean lo que yo estuve pagando. Recuerden que aquí ya me están cobrando taxes, ¿ok? Aquí se ve mi recibo, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. 1.29, por aquí van a ver uno de 1.29, ¿por qué? Por el cupón de 50 centavos que tenía en dos. 1.79, 1.79. Aquí está, ¿ok? Aquí está el producto, todo. Y aquí me están cobrando 11 dólares. 11 dólares con 43 centavos. A ver, son 11 dólares punto 43 centavos menos 51 centavos de taxes. Estoy pagando 10 dólares con 92 centavos. Y bota, me está regresando. ¿Cuándo nos está regresando? Y bota. 10 dólares con 25 centavos. Así es que son 10.92 menos 10.25 centavos. Nos está quedando con 67 centavos. Algo pasó ahí. Pero bueno, está quedando buenísima esta oferta. Váyanse por ellos si ustedes lo necesitan. Si ustedes tienen el cupón de 50, de 1.50 para el reembolso de las granolas, va a estar mucho mejor. Granolas de las barritas, va a estar mucho, mucho mejor ya que les va a quedar completamente gratis. Así es que, pues, eso fue lo único que estuve comprando. Quería comprar lo que viene siendo el jabón del Don, pero en mi tienda sí había mucho, pero ya no tenía yo el reembolso. Y no sé si ya se acabó el reembolso o ya lo hayan quitado, qué onda, pero ya no me aparecía. Me chequé también en donde están a veces los cupones guardados, los reembolsos, pero ya no estaba ni nada. Así es que no me quise arriesgar a comprarlo y que no me dieran reembolsos que dije, no, ya está bien así. Así es que fue lo único que estuve comprando. Espero y les haya gustado este video. Así es que si este video fue de tu agrado, no se te olvide de regalarme un pequeño me gusta. Ya que, pues, de esa manera YouTube me está recomendando los videos. De hecho, iba a ser canales. Así es que los dejo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo más a ratito con unas otras ofertitas. Ahí me van a disculpar el tiradero. Me toca limpiar la camioneta. No me ha dado tiempo. Así es que ignoren el tiradero. Así es que gracias, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Adiós.